Finalmente esta noche aquí junto a ti Y nadie nos puede oír Soy un poco penoso, lo sabes que en cosas de amor No soy bueno al hablar Quien no tiene coraje en la vida o un sueño Puede solo perderlo Así que si viniste hasta aquí comprendiste Que el sueño mío eres tú Me enamoré de ti Loco por ti, loco por ti Estás riendo y te acercas a mí Me besas antes tú Y entonces sí Abrázame más fuerte Al fin y al cabo a quien le importa Si todo el tiempo que ha pasado está perdido Si te quedas no existe nada más Abrázame esta noche No me quiero recordar De las veces que yo te he soñado Y al despertarme ya no estabas más ¿Cuántas veces se piensan las cosas antes de decir Te quiero mucho? Te quiero mucho Tienes miedo solo con pensar poderte enamorar Así en un segundo Que bonito es cantar para ti una canción Mientras las manos se buscan Y si se me olvidan las palabras no importa Y si se me olvidan las palabras no importa Me enamoré de ti Loco por ti Loco por ti Loco por ti Estás riendo y te acercas a mí Me besas antes tú Y entonces sí Abrázame más fuerte Al fin y al cabo a quien le importa Si todo el tiempo que ha pasado está perdido Si te quedas no existe nada más Abrázame esta noche Yo me quiero recordar De las veces que yo te he soñado Y al despertarme ya no estabas más Abrázame esta noche No me quiero recordar De las veces que me he equivocado Cuando hablaba de la felicidad